10 Nicolés ¡Ah, aire puro! ¡Mira, ese árbol! Es como… Forado aquí no hay rejas la foto no lo agarró bien juega de viento ¡Vamos! Es muy bueno, viste, un cartelito que llega a 7 o 10. Ah, ya, José. A ver, teníamos unas tres formas de un telescopio. Tenían una misión que hay una misión. ¿Ah? . . . . . ¡Suscríbete!